Es tiempo de volver a hablar de los abanderados de la Argentina Solidaria 2012. El jurado ya eligió a los 8 abanderados de este año, entre, digamos, los cientos y cientos y cientos de postulaciones. Exactamente. Y vamos a recordar, María, que son personas de todo el país, vecinos como cualquier otro. La diferencia es que ellos se comprometieron con las necesidades de los demás. Federico. Conocimos esta semana a los 4 de los 8 finalistas que van a participar por el primer final. Vamos a conocer hoy a los 4 que nos faltaban todos, abanderados de la Argentina Solidaria 2012. Gustavo Pintos tiene 41 años. Trabaja en la asociación La Doble Ayuda, Motos Solidarias, con sede en Capital Federal para el fortalecimiento de escuelas rurales. Gustavo lidera un grupo de motociclistas que acompaña el desarrollo de escuelas rurales. Consiguen donaciones, encaran las refacciones edilicias y de equipamiento, y también buscan autoabastecimiento en huertas y en granjas, y gestionan becas para los alumnos. La segunda abanderada es Mirta Cabana, de 69 años. Colabora en la Fundación Darlo Cab, Víctimas Indefensas de Jujuy, que se ocupa de chicos en situación de calle en San Salvador de Jujuy. Mirta recibe y transforma la realidad de los chicos más vulnerables. En el hogar de día ofrece alimentos, espacios de recreación, atención médica y psíquica, y sobre todo, la posibilidad de sentirse recibidos y alejados de la intemperie. El tercer caso es el de Víctor Hugo Russo, de 54 años. Trabaja en la asociación El Pobre de Asís, para gente de la calle y con riesgo social, en Capital Federal. Esta fundación tiene tres servicios para luchar contra la pobreza. El hogar de día, los hogares de tránsito, donde incluso reciben a personas con discapacidades, y el centro comunitario de la Villa 31, para acompañar a chicos y familias con alimentos y con educación. Y por último, Freddy Pérez, de 41 años, de la fundación Pequeños Milagros, que es un hogar para niños en riesgo en posadas, misiones. Freddy abrió, junto con su esposa y en su propia casa, un hogar para niños que, por diversos motivos, no puedan seguir viviendo junto con su familia. Viven con ellos hasta que se resuelva la adopción o la revinculación familiar. Todos casos de argentinos que, día a día y hora tras hora, aportan su granito de arena con tiempo y, por sobre todo, con energía para tener un país mejor. ¿Cómo sigue el premio? Cuando empezamos a escucharlos y a verlos en acción, Fede. María, la semana que viene vamos a empezar a conocer más en profundidad todas estas historias. Una vez que hayamos visto entre la noche las ocho historias, el público, ustedes del otro lado, van a votar al abanderado del año. El más votado va a recibir 150.000 pesos para seguir adelante con sus tareas solidarias.